los amigos de cancuch en el contrapunto noticias seguimos en las calles de bonfil donde el candidato chuchu paul está planteando sus propuestas a los vecinos y está platicando con ellos veamos escuchemos que se acercan a una candidata vamos a acercarnos a ver si alcanzamos a captar su plática el candidato de la alianza pam perre de confianza porque planteando sus propuestas a los vecinos de aquí de la de la delegación de bonfil aquí vemos síndicos regidores la planilla completa aquí visitando a boncel pero sobre todo gente que quiere ya nuestra tierra un componente que lleva 40 años que tengo amigos también aquí y bueno lo que le estamos planteando a la sociedad es que vamos a hacer un barrio no esté en contacto con acción desde luego teniendo nuestras amigas de ventila aquí y regresar el rostro de los buenos servicios públicos el pago y sus contribuciones serían replicados en eso no solo no lo vamos a poder hacer necesitamos el apoyo del pueblo por eso le pedimos este 6 de junio votos con nosotros por el perro de por el pan y por el mercado hecho podemos contar con usted mucho gusto chuchu paul a sus órdenes feliz martes que esté muy bien gracias hasta luego candidato integrar en su planilla bonfileña es conocer la problemática real totalmente porque eso nos une no más bonfil separado de benito juárez no más separado bonfil de cancún necesitamos sumarnos al final no importa de dónde vinimos sino hacia dónde queremos ir tanto cancunenses como bonfileños que yo le agradezco mucho a claudia y ve que estén en esta planilla dos mujeres además que han luchado mucho por bonfil también ellas son hijas de ejidatarios aquí de bonfil y que mejor que ellas que conocen también esta tierra yo por mi parte tengo amigos acá y es una bendición tener amigas como ellas también que les gusta el trabajo pero sobre todo el rostro humano con la sociedad que aquí lo que están pidiendo son los buenos servicios que tengan servicios públicos adecuados que tengan la pavimentación de su calle pero sobre todo que vivan en paz la sociedad de bonfil la novena propuesta la novena propuesta hoy es trabajar justamente para que las familias estén bien darle y dignificar a las asociaciones civiles para que a través del sistema para el desarrollo integral de la familia podamos atender en conjunto con las osc niños niñas jóvenes adultos mayores personas con discapacidad es ahí donde se centra el rostro humano de este gobierno en el DIF ya le dije a mi esposa les lee vamos a ganar y vamos a atender a las familias como se merecen a dignificar a las familias urge diversificar la economía en cancún dependemos del turismo del 100% como hacerlo totalmente es muy cierto lo que dijiste vamos a trabajar sobre todo en los retornos en cancún en la en el centro de la ciudad este cancún donde podemos convertir al palacio municipal en un museo de la ciudad sólo va a estar la presidencia municipal síndico y regidores y vamos a permitir que los de la cultura los artistas presente sus obras en el palacio municipal los que tengan escuelas de danza ballet folclórico que vayan al palacio que se hagan recorridos en el centro donde los primos los pioneros llegaron y fundaron cancún y que además podamos terminar con un vídeo mapping eso es lo que estamos ofreciendo para reactivar la zona centro gracias a ti gracias a cancún chanel seguimos recorriendo y escuchamos las palabras de chucho paul aquí en bonfil y una de las que es de bonfil como bien dice está acompañado de integrantes de su planilla que van para regidores amigos nosotros vamos a escribir vamos a escuchar vamos a escuchar para el desarrollo integral de la familia llevará un listado sobre todo de la gente que más necesita de alimentación y en esos comedores comunitarios vamos a ayudar a la población porque necesitamos atender allá y ver el rostro humano de este gobierno que le debe mostrar la sociedad para niños para niñas para los adultos mayores sobre todo que necesitan tanto de este apoyo del gobierno pues bien amigos de cancún chanel contra punto noticias chucho paul candidato de la alianza pan prd confianza por quitana ron